Bueno, buenas tardes, colegas. Vamos a dar inicio a la conferencia virtual del Salvador de este día. Tenemos a Ronald Rodríguez, central de nuestra selección. Vamos a tener dos jugadores más posterior a él, pero vamos a dar inicio con él para poder tener la oportunidad de participar todos. Empezar a levantar la mano virtual para poder participar y hacerle las respectivas preguntas a Ronald Rodríguez. ¿Alguien? Ok, Orlando Castelán. La primera pregunta, Orlando. Gracias. Buen día para todos. Gracias a ti, Ronald Castelán. ¿Qué tan importante es hoy sacar puntos ya que la eliminatoria casi va a llegar más allá de la mitad de este octagonal? Y para que ustedes nos estén rezagando mucho de los que están en la parte alta de la tabla. Sí, bueno, buenas tardes. Creo que todos estamos sabedores de lo que nos jugamos en estos dos partidos. Creo que es importante sumar de tres. Creo que si sumamos de tres en estos dos partidos creo que estamos en la pelea nuevamente. Perfecto, vamos con Guillermo Hernández. Adelante, Guillermo. ¿Qué tal, Ronald? Buenas tardes. Guillermo Hernández de Radio YSKL. Bueno, sabemos que te perdiste los últimos tres partidos de eliminatorias. Prácticamente volvés tú y Eric Zabaleta. Pero, ¿cómo están las posibilidades de volver al once titular sabiendo del buen trabajo que hicieron Domínguez y Vigil, Ronald? Sí, creo que, bueno, gracias a Dios me recuperé. Pero creo que los compañeros que jugaron los partidos anteriores creo que lo hicieron de la misma manera. Lo hicieron bastante bien. Creo que ahí ya es decisión del cuerpo técnico. A ver quién sale en el once. No más prepararnos para poder dar lo mejor de nosotros. Ok, vamos a la siguiente pregunta con Saúl Quintanilla. Adelante, Saúl. ¿Qué tal, Ronald? Te saluda Saúl Quintanilla de Canal 33. ¿Qué les ha dicho el profe de cara a estos dos próximos compromisos a sabiendas que son partidos importantes y que se debe sacar un buen resultado para mantenerse con vida en la eliminatoria? Sí, creo que él nos ha dicho que sabemos, pues como te repito, lo que nos jugamos. Creo que estos partidos son cruciales. Creo que tenemos que sumar de a tres si queremos estar ahí en la pelea. Y creo que para eso estamos trabajando, para tratar de sumar de tres en esos dos partidos. Perfecto. Vamos con Diego Tobar. Adelante, Diego. Saludos, Ronald. Te saludo Diego Tobar del gráfico. ¿Cómo te sientes después de la lesión físicamente? Sí, creo que bastante bien. Creo que he podido tomar, sumar minutos en el equipo, pero creo que el partido amistoso que tuvimos que hacer en Estados Unidos creo que me sirvió bastante trabajando aquí en selección para poder tomar ese ritmo de antes. Gracias. Ok, vamos con Ricardo Menéndez, si no me equivoco. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Cristian. Hola, Ronald. Yo te quiero consultar sobre dos jugadores que posiblemente estarán haciéndote un poco la tarea el próximo viernes de Bailey y de Antonio. ¿Qué piensas de enfrentar a esos dos jugadores y que has podido observar de ellos también? Muchas gracias. Sí, creo que son jugadores importantes. Creo que tenemos que estar concentrados. La línea defensiva. Creo que tenemos que aplicarnos en la marca, hacer lo que el profe nos dice para poder contrapartar el juego de ellos. Perfecto, vamos con Milton Aparicio. Adelante, Milton. ¿Qué tal, Ronald? Milton Aparicio de Fanáticos. Buenas tardes. ¿Qué les ha dicho el profesor del último partido con Bolivia? Que jugaron ustedes, ya volviste toda la actividad, pero que al final terminó siendo derrota para la selección. ¿Qué les ha dicho de los errores a corregir? Gracias. Sí, creo que se hicieron cosas bastante bien, cosas importantes. Creo que lo malo igual siempre hay que corregirlo. Creo que en eso estamos trabajando, preparándonos esos días que nos quedan para no cometer esos errores el día viernes. Perfecto. Vamos, la última pregunta con Ronald, a cargo de Nelson Hernández. Adelante, Nelson. Gracias, Cristian. ¿Qué tal, Ronald? Buenas tardes a todos. Nelson Hernández para Canal 4. Ronald, entendemos que los dos partidos van a ser similares en cuanto a lo físico. Físicamente, Jamaica y Panamá no superan. ¿En qué se está enfocando el trabajo del profe Hugo Pérez para evitar entrar en ese juego? Sí, creo que todos sabemos. Creo que contra Jamaica son jugadores de bastante físico. Creo que tenemos que evitar tocar con ellos. Creo que tenemos que tener la pelota, tener movilidad y hacer nuestro trabajo. Creo que si lo hacemos bien, vamos a salir victoriosos. Perfecto. Vamos a culminar con Ronald Rodríguez. Agradecemos, Ronald, tu tiempo. Vamos a pasar con Dani Ríos, que ya lo tenemos acá con nosotros para que podamos seguir en esta conferencia de prensa virtual. Bueno, ya está con nosotros Dani Ríos. Vamos a hacer la misma dinámica. Arrancamos con Orlando Castelán. Adelante, Orlando. ¿Orlando? Ok, Guillermo. Perdón. Ok, adelante. Perdón, gracias. Buenas tardes. Preguntarte hoy cómo se encuentra el equipo para estos dos encuentros que tienen que son vitales para ustedes de no dejar ir juntos más allá de que ya en este octagonal se va a cumplir casi la parte de la mitad de este octagonal. ¿Y qué tan importante es ustedes en casa sacar esos tres puntos ante una selección de Jamal? Bueno, pues lo estamos enfocando en el fútbol de nosotros, que es jugar en el piso y controlar el partido porque sabemos que los dos equipos son bien físicos, especialmente en casa. Queremos aprovechar nuestra cancha, asegurar que no perdamos el puto aquí. Entonces, van a ser muy importantes y ojalá que se pueda hacer. Perfecto, vamos con Guillermo Hernández. Adelante, Guillermo. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Guillermo Hernández de Radio YSKL. ¿Qué han podido observar del rival que tendrán el viernes, Dani, o todavía no han entrado a esa etapa de analizar al rival que se van a enfrentar con un de Jamaica? Solo lo que lo ha dicho el profe es que son muy físicos y son rápidos, entonces tenemos que enfocar en jugar en el piso y quebrar las líneas para que nosotros podamos jugar el fútbol de nosotros, que es en el piso, y buscando a un jugador como Jairo o Enrico enfrente para que podamos tener control de la pelota. Perfecto, vamos con Milton Aparicio. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Bueno, todavía no se te ha dado jugar en frente de la afición del Estadio Cuscatlán. ¿Qué te ha dicho el profesor Hugo Pérez y cómo vas viendo también las posibilidades de debutar con la camisa El Salvador, pero ya jugando aquí en nuestro país, en el Estadio Cuscatlán? Pues hasta ahorita no se ha dicho nada, pero todavía voy a seguir trabajando fuerte en las prácticas y ojalá pueda ganar unos minutos. Y como siempre he dicho, que el sueño siempre ha sido debutar en el Estadio Cuscatlán en frente de mi gente. Perfecto, vamos con Nelson Hernández. Adelante, Nelson. Gracias, Cristian. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Preguntarte sobre tu experiencia en selección nacional mayor, porque evidentemente es un reto bastante grande. ¿Qué has hablado con el profe Hugo Pérez? ¿Cuál es la confianza que te está dando? ¿Qué es lo que te dice Dani? Antes de pasar con el siguiente. Ok, perfecto. Dani, agradecemos tu tiempo con nosotros. Vamos a pasar con Oscar Rodríguez para que podamos abordarlo. Bueno, colegas, ya está con nosotros Oscar Rodríguez. Vamos a iniciar con la misma dinámica. Orlando Castelán, ¿estás por ahí para la pregunta? Gracias. Buenas tardes, Oscar, hermano que está dando servicio informativo en deportes. Oscar, hoy, ¿cómo se encuentra el grupo para estos encuentros, esta alineatoria que es tan importante para ustedes para seguir soñando poderse colar entre los primeros cuatro lugares más allá de que los tres primeros equipos les llevan bastantes puntos, pero teniendo una buena actuación en esta fecha FIFA podrían acercarse mucho. ¿Cómo se encuentra en esa parte el equipo físicamente, mentalmente y futbolísticamente para sacar buenos resultados ante Jamaica y ante el Pará? Buenas tardes, Orlando. Sí, creo que el grupo está bastante motivado por lo mismo, de que ha demostrado buen fútbol. Lastimosamente los resultados nos han dado. Ahora tenemos una oportunidad contra Jamaica. Sabemos que su mando de atrás nos mete de nuevo a la pelea y el profesor creo que nos ha mencionado bastante eso y nosotros lo hemos agarrado bien. Perfecto, vamos con Guillermo Hernández. ¿Qué tal, Oscar? Gusto, saludarte. Guillermo Hernández de Radio YSKL. ¿Cómo tomas tú esta oportunidad de este llamado a la selección nacional? Y tomando en cuenta que también de cierta manera ante la ausencia de Narciso Orellana se abre pues esa probabilidad de que puede ser parte del partido. ¿Lo ves así? ¿Cómo tomas este reto con la selección nacional? Buenas tardes, Guillermo. Sí, creo que es algo muy bonito. Uno siempre sueña de chiquito representar al país. Uno trabaja para hacer bien las cosas, para que se le presenten estas oportunidades. Y sí, con la ausencia de Narciso creo que se abren las puertas. Al final será el profesor quien decida si me va a dar la oportunidad o no. Pero con estar acá y y con tal de aportar al grupo creo que me siento muy satisfecho. Ahora que el día viernes pueda tener minutos y ahora que pueda aportar a este gran grupo y a nuestro país. Perfecto, vamos con Milton Aparicio. Adelante, Milton. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, Milton Aparicio de Fanáticos. Bueno, ha sido importante también para ti que hay varios jugadores de tu mismo equipo o otros con los que has coincidido también anteriormente en otros equipos. Pero ¿cómo vas sintiendo o cómo vas percibiendo que vas adaptándote a la idea que busca el profesor Hugo Pérez de la presión, de la dinámica que él siempre busca con la selección? Hola, Milton. Sí, mis compañeros de equipo creo que me han aportado bastante. Igual, como lo dijiste, tengo bastantes amigos aquí que por medio del fútbol no he tenido compañeros mediante mi carrera. Y sí, creo que adaptándome al sistema de juego del profesor Hugo es un buen técnico, es alguien que sabe bastante en la parte táctica y creo que nosotros hemos tratado de entenderle eso para esta eliminatoria, para el partido de viernes, que todos sabemos que enfrentamos a Jamaica. Cada partido es diferente, cada selección es diferente. Entonces, el profesor sabe cómo está manejando eso y nosotros tratando de adaptarnos a eso para que el día viernes podamos sacar un resultado positivo y darle esa alegría a la gente. Perfecto, vamos con Saúl Quintanilla. Adelante, Saúl. Gracias, Cristian. Buenas tardes, Oscar. Te quería preguntar cómo viviste este llamado de selección y qué es lo que has encontrado en la interna en relación a la motivación que tiene el equipo de cara a estos próximos partidos. Buenas tardes, Saúl. Sí, creo que es algo muy bonito, como te lo dije anteriormente, uno desde pequeño, desde que mira los partidos de la selección, es algo que lo motiva, algo que le fascina. Creo que al principio uno lo ve bastante lejos, pero uno va trabajando, va cumpliendo sus sueños y gracias a Dios ahora se me presenta esta oportunidad y espero aprovechar al máximo. Y sí, con el grupo, como lo dije anteriormente, el grupo está bastante motivado. Sabemos que no estamos en una buena posición en la tabla, pero eso también nos convierte en un rival difícil porque tenemos muchas ganas de superarnos y de esperar en la tabla. ¿Hay alguna última pregunta? Bueno, está Mario Reyes, perdón. Adelante, Mario. Gracias, Cristian. Oscar, buenas tardes, Mario Reyes, del diario de hoy. Te quiero preguntar cómo ves vos la situación del Salvador en la tabla de posiciones, qué es lo que se escucha con tus compañeros sobre lo que hay que hacer en esta fecha, que solo va a haber dos partidos y cuál crees vos que son las proyecciones que se han hecho o si hay algún tipo de, no sé si de presión por el tema de este matemático, por cómo va el equipo en la tabla de posiciones. Buenas tardes, Mario. Sí, sabemos que hay un poquito de presión, por lo mismo que no estamos muy bien en la tabla, pero creo que hemos manejado bastante bien eso con el grupo. Los profesores están trabajando un poquito en la parte ofensiva porque creo que en los últimos partidos es lo que nos ha afectado la carencia de gol, pero creo que como directamente ellos saben cómo trabajar eso, nosotros estamos agarrando esa idea para que en estos partidos podamos anotar y podamos sacar esa ventaja que nos den las victorias en estos dos partidos que va a ser muy importante para poder sumar de a tres. Perfecto. ¿Hay alguna última pregunta para Oscar Rodríguez? ¿Se puede otra? Adelante. Gracias. Oscar, ¿qué nos puedes decir del rival en turno, este equipo jamaicano que no no le ha ido muy bien en esta eliminatoria? Y en el último encuentro, cuando vino a Honduras, le sacó el partido. Ustedes en casa perdieron contra México, pero ¿qué tan importante es ganarle a este equipo jamaicano? Porque de repente son equipos tipolares en esa cuestión. ¿Ustedes cómo llegan a esa parte? ¿Qué saben de ellos y qué pueden contrarrestar a este equipo jamaicano? Sí, como lo dijiste, es un equipo que ha venido de menos a más. Sabemos que igual hoy tendrá los esfuerzos que vienen de la Premier. Creo que eso lo convierte en un rival más difícil todavía. Pero igual sabemos que acá en el Cusca a las demás selecciones les cuesta y a Mike igual. Entonces nosotros vamos a tratar de proponer, de hacer nuestro fútbol y sacar el resultado. Perfecto. Oscar, agradecer el tiempo que has tenido para los medios. Vamos a pasar con Kevin, Santa María, colegas en estos momentos. Ya lo tenemos por acá y vamos a hacer la misma dinámica. Así que podemos ir presenciando la manita virtual para poder llevar el orden. Bueno, arrancamos con Orlando Castelán. Adelante, Orlando. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Preguntarte en esta parte de... Hoy ustedes están en una posición no muy cómoda en la tabla, pero el sueño lo tienen de llegar a un mundial. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca ven esta parte? Ustedes hoy en día en estos dos juegos para poderse por lo menos acercar entre los primeros cuatro lugares de la tabla. Hola, buenas tardes. La verdad, mediante siempre haya la posibilidad de poder meterse en clasificación, creo que todo partido va a ser importante. Creo que ahora tenemos un partido que nos puede acercar aún más. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, más en casa que nos han sacado los resultados que hemos pedido. Entonces trata la manera de acoplarnos de la mejor manera para hacer un resultado positivo. Perfecto. Pasamos con Guillermo Hernández. Adelante, Guillermo. Kevin, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Guillermo Hernández de Radio YSK. Yo quizás voy a hacerte dos preguntas. Segunda, la primera, sensaciones de volver a la selección después de muchos años. Y dos, ¿dónde te ves en el campo de juego el viernes para contribuir a buscar un triunfo? La verdad, muy contento de estar de nuevo acá. Creo que han pasado seis años y he luchado por estar de nuevo. Ahora se me da la oportunidad. Es un gran momento de la selección también y el crecimiento que están teniendo. Y creo que es muy bueno para mí, para las cosas que vengo haciendo. Entonces trata la manera de agarrar la idea. Y pues que esos seis años valgan la pena ahora que tenemos un partido importante. Y pues el viernes, primeramente esforzarme al máximo una semana para poder estar entre los 23. Luchar un puesto, que es por lo que he venido. Y ahí pues tratar la manera de acoplarme a la idea del profe y donde en él me requiera hacer las cosas de la mejor manera y ayudar al grupo, que es lo importante. Adelante, Milton Aparicio. Hola Kevin, buenas tardes. ¿Cómo te has sentido en cuanto a la parte táctica, lo que ha ido implementando el profesor en los entrenos? Si vas sintiendo que te vas adaptando de forma rápida a lo que él busca en la cancha, en especial porque hay varios jugadores que no van a estar por lesiones, como el caso de Amando Moreno, que se pierde también en esa fecha FIFA. Gracias. Sí, la verdad, bastante bien. Creo que la idea del profe es como que ayuda mucho al jugador salvadoreño porque le gusta mucho la tendencia de la pelota, el presionar también una pérdida que quiera ser o no acá en nuestro fútbol y nuestro quizás ADN no es muy habitual, pero el que todo lo hagan, el que hagan esa presión, creo que es importante y uno se va acoplando a eso. Entonces, creo que cuando tenés muchos jugadores de buen pie, que los conocés bastante y esa idea sirve para que el jugador crezca y la selección creo que me he sentido bastante cómodo y espero seguir aprendiendo porque a la larga estoy nuevo en este proceso y lo que más quiero es agarrar la idea y hacer las cosas de la mejor manera en la cancha. Perfecto, pasamos con Saúl Quintanilla. Adelante, Saúl. Gracias, Cristian. Buenas tardes, Kevin. ¿Qué es lo que te ha dicho el profe Hugo Pérez en tu retorno a la selección nacional y qué es lo que espera de ti para estos próximos compromisos? Creo que antes que nada, la oportunidad creo que la tengo de estar acá. Lógicamente esforzarme al máximo por un puesto, sé que hay una base. La idea de él, quiera ser o no, uno trata la manera de agarrar lo más rápido posible y lógicamente sabe que necesita un jugador que tenga gol, que tenga llegada, entonces por ahí se me ha mencionado un poco eso y quiera ser o no, uno trata la manera de los entrenos, hacer eso y creo que al final en el día del partido poderlo llevar a ese momento y la verdad espero hacerlo bien. Perfecto, vamos con Mario Reyes. Adelante, Mario. Hola Kevin, Mario Reyes del diario de hoy. Te consulto en tu experiencia, que ya te ha tocado también vivir un momento digamos de sequía de gol en la selección en 2015-2014 y por el presente de este equipo que ha marcado dos goles en nueve partidos, ¿cómo se prepara un equipo cuando tiene esta necesidad de anotar? Los jugadores, ¿cómo tratan de enfocarse en buscar la oportunidad de gol sin perder de vista a otros sectores del campo? Y más que todo la motivación que traen para romper con esa racha. Sí, la verdad creo que eso del gol son cosas muy a veces complicadas porque a veces se piensa que solo el nueve o solo el que está adelante, pero quiera ser un nuevo juego colectivo que viene desde atrás, que tiene un manejo de pelota, en tres cuartos puede ser más profundo. Creo que también en los partidos que he visto no ha habido eso y creo que todos sabemos acá de eso. Al final no es nueve o no es que en la meta, sino tratar la manera de llegar mejor al área, llenar de más jugadores y lógicamente habrá más oportunidades. Y así como hay momentos difíciles con el gol, creo que hay momentos que se abre y puede llevar a mejores momentos en la selección. Perfecto, vamos con Nelson Hernández. Gracias, ¿qué tal Kevin? Buenas tardes, Nelson Hernández para Canal 4. Luego de este retorno, de tu retorno a la selección, ¿cuál es la primera impresión del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico de Hugo Pérez con esta selección a comparación de otros procesos en los que has tenido experiencia? Y ¿cómo crees que te puede ayudar a crecer también en tu carrera? Gracias. La verdad es que Kevin, en todo sentido, ha crecido mucho desde la llegada, donde te quedas, lógicamente los trabajos, también como te digo, quieras o no, van un poco más enfocados a lo que se tiene como jugador salvadoreño, en tratar bien la pelota, el salir jugando. Creo que eso es importante. La verdad, uno no deja de aprender nunca. Uno se pone la meta de seguir aprendiendo. Creo que todo entrenador uno aprende. Uno mejora para el futuro, para lo que se viene. Creo que esa es la mentalidad, el mejorar cada día, el seguir aprendiendo y también poner esa práctica en los días de los partidos y crecer como grupo, como selección y lo personal. Y eso es lo importante al final. Pero sí creo que han habido muchos cambios y por eso se ve el crecimiento aquí de la selección de la selección. Y ojalá que siga así para tener una misma selección día a día. Perfecto. Vamos con la última pregunta para Kevin, a cargo de Diego Tobar. Adelante, Diego. Hola, Kevin. Te saluda Diego Tobar del gráfico. ¿Cómo ven entonces a su rival Jamaica para este partido? ¿Crees que podría, por ejemplo, adaptar esa idea que tú dices del fútbol, del jugador salvadoreño, de guardarra de piso, para este partido? Sí, la verdad, sí. Sabemos que la selección de Jamaica es bastante fuerte. Quieres o no, se tiene que tocar más rápido. Tratar la manera de llegar mucho al choque y creo que el buen trato de la pelota va a ser importante. Es cosa que tenemos, es cosa que se está trabajando y se viene trabajando desde hace bastante. Entonces creo que eso va a ser importante para nosotros. Lógicamente sabemos de sus virtudes, que son rápidos, que son fuertes, todo aéreo. Entonces creo que tenemos que estar concentrados en eso y lo demás, pues, hacer nuestro fútbol creo que le puede hacer bastante daño porque también hay mucha calidad acá y espero así sea el día abierto. Perfecto. Agradecerte, Kevin, en el espacio que has tenido para los medios de comunicación. Vamos a culminar la conferencia con el profesor Juan Carlos Serrano, ya lo tenemos por acá, para poder abordar toda la parte técnica con el asistente técnico del profesor Hugo Félix. Mantenemos la dinámica. Arrancamos con el profesor Juan Carlos Serrano. Adelante, Orlando Castelán. Gracias, Cristian. Buenas tardes, profesor Juan Carlos. Gracias. Con este servicio informativo de deportes. Hoy, hoy usted, ¿cómo ve estos chicos que han tenido buen fútbol hoy en día, pero hoy se juega mucho en estos dos juegos de la eliminatoria para poder alcanzar? ¿Cómo ve al grupo en esa parte físicamente, mentalmente y futbolísticamente? ¿Cómo los ve a ellos en estos días previos de trabajo al primer partido contra Jamaica? Bueno, este grupo bastante motivado, a pesar de que tal vez no han sido los resultados que hemos esperado. Yo, como el grupo comprometido y con la responsabilidad de saber que este juego que vamos a tener contra Jamaica es un partido muy duro, muy difícil, pero físicamente también dentro de todo, pues se ha tratado de dosificar cargas y adelantar o maximizar algunos que tal vez no han estado tal vez al 100%, pero sí, creo que la mayoría también físicamente. Hay una competencia entre ellos ahora para ver quién es con el que se va a contar, con el que al final el profesor Hugo va a decidir jugar. Pero sí, generalmente veo al grupo motivado, con ganas ya de querer iniciar ese juego que va a ser importante para nosotros y con la responsabilidad que corresponde tomarlo. Perfecto, vamos a pasar con Guillermo Hernández, la siguiente pregunta. Buenas tardes, profesor Serrano, Guillermo Hernández de Radio YSKL. ¿Ha sido difícil, profe, para ustedes como cuerpo técnico analizar el rival de Jamaica? Le digo esto porque ha presentado múltiples alineaciones la selección jamaiquina en todo este proceso eliminatorio. ¿Les ha sido difícil a ustedes sacar un balance general de lo que pueda presentar Jamaica el viernes? Sí, correcto. Hemos estado haciendo muchos análisis. Hemos estado viendo que ha cambiado no solo los jugadores, sino también los sistemas. Los diferentes juegos han cambiado mucho la forma de jugar en cuanto al sistema y la idea que ellos tienen. Pero sí, la tarea ha sido analizar, ver la mayoría de jugadores que han estado en los Juegos, individualmente ver características de ellos que ya más o menos las conocemos. Bueno, en cuanto a características generales, la fuerza, la rapidez, la velocidad, son ellos de buena talla y mucha rapidez. Pero sí hemos estado observando y hemos estado viendo que cuando iniciaron ellos este proceso octagonal, algunos jugadores no los tenían por diferentes razones, por lo que ha sido la pandemia. Pero ahora prácticamente tienen a todo el plantel, los que juegan en Inglaterra y otros en Europa, pues también ya prácticamente tienen todo su equipo. Pero la tarea ha sido de sonarizar y observar y sacar un análisis completo de lo que nos vamos a enfrentar, a los jugadores que vamos a enfrentar, que la mayoría tiene muy buena calidad. Bueno, perfecto. Vamos con Milton Aparicio. Buenas tardes, profesor Milton Aparicio, de Fanáticos. Dos consultas. ¿Cómo está el caso de Eric Zabaleta? Porque el equipo, el Toronto, lo había reportado nuevamente como una de las listas de baja por lesión. ¿Y qué criterio tomó el cuerpo técnico para convocar a Lisandro Azenón, el jugador del Intercibar? ¿Qué les ha llamado la atención de él para que él forme parte de esta selección mayor? Gracias. Bueno, el caso de Eric Zabaleta, son los doctores, los que van a terminar al final si podemos contar con él, o la que si podemos contar con él. Y en el caso de Azenón, es un jugador que nosotros también conocemos, que de alguna forma le hemos dado seguimiento. Es un joven que ha tenido un proceso de selección. En sus 17, sus 20, también ha estado en Alianza. Es un jugador que tiene, por lo menos para poder ser observado y para no competir. Por diferentes circunstancias no fue en primera edición, pero tiene como para poder hacerlo. Creo que la selección ha tenido una posibilidad para que pueda ser visto, para que podamos observarlo, cómo se comporta, cómo se adapta, si no le cuesta, y eso es lo que nosotros ya estamos viendo y evaluando. Por eso fue tomado en cuenta, nos pareció bien. La parte es zurdo y ese perfil cuesta mucho en las posiciones que nosotros buscamos, pero la idea es que todos tengan posibilidad del jugador que ande bien, también pueda tener una posibilidad para venir a la selección. Perfecto, vamos con Saúl Quintanilla. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Profes, Saúl Quintanilla para Canal 33. Le quería preguntar, ¿cuáles han sido los detalles en los que más se ha trabajado, tomando en cuenta el análisis que ustedes han hecho de la selección de Jamaica? Bueno, nosotros, detalles en los que hemos trabajado es que nos está costando mucho el gol. También nosotros intentamos no seguir insistiendo con nuestro estilo, nuestra forma de jugar, que es tener mucho la pelota. Creo que si nosotros somos más constantes dentro del juego en cuanto a la posición, pues vamos a tener posibilidades. Lo único que tal vez hemos estado fallando un poquito en esa parte de la profundidad, que nos estamos enfocados en detalles para poder ser más profundos y buscar más opciones y tener más situaciones de gol. Creo que por ahí vamos a tratar la manera de contrarrestar un poco la fortaleza y la fuerza física de Jamaica teniendo la posición, jugándolo para que nosotros sabemos jugar, buscando un poco de profundidad para tener más opciones a nosotros también a poder anotar. Perfecto, vamos con Saúl, perdón, con Mario Reyes. Adelante, Mario. Buenas tardes, profesor Mario Reyes, del diario de hoy. Igualmente dos consultas. Primero, ¿a qué rival cree usted que se va a parecer más la Jamaica que venga el viernes al Catlán con relación a los últimos tres o cuatro partidos de la eliminatoria en casa? ¿A qué partido cree usted que se va a parecer más el del viernes? Y lo otro, si usted cree que el hecho de que Jamaica no haya podido todavía estrenar su alineación de lujo, ¿eso le puede quizás jugar en contra del equipo rival o sea algún tipo de dificultad que ellos tengan a la hora de enfrentarse a El Salvador? Bueno, creo que quizás contra, quizás, si hay igualdad, quizás parecido, quizás como ganará. Quizás el partido contra Canadá es un equipo que es rápido, que tiene jugadores potentes, con muchas propiedades físicas, con mucha velocidad por afuera. Tiene jugadores interesantes también en las transiciones, son rápidos, son fuertes, como te mencionaba. Pero quizás tiene que ser más juego que todavía, que lo que tiene casi Canadá. Así que por ahí, quizás nos va a complicar un poquito eso, pero como mencionaba, hemos hecho toda la manera de también nosotros hacer lo nuestro, contrarrestar teniendo un poquito la pelota, teniendo constantemente la pelota, sería para poder contrarrestar. Y lo otro que me preguntabas, la pelota fue el último que me preguntaste. Que si el hecho de que Jamaica no todavía podías trenar una alineación de lujo en la eliminatoria, le va a ser difícil a ellos poderse acoplar como equipo. Correcto, tiene jugadores individualmente muy buenos, que son figuras en otros equipos en Europa. Por ahí, pues, puede ser bueno o puede ser malo, porque prácticamente individualmente son jugadores diferentes, son figuras en esos equipos, pero colectivamente por ahí podría ser también un factor que le juegue contra ellos y nos favorezca a nosotros. Nosotros creo que tenemos que hacer lo nuestro, hacer lo nuestro, tener nuestro estilo, tratar la manera de materializar toda la posición que tenemos en lo más profunda. Pero también contrarrestar, como te digo, todas las secciones complicadas que ellos también nos pueden proponer a nosotros. Así que bueno, eso quizás, como te digo, puede ser bueno y puede ser malo, pero nosotros enfocarnos en lo nuestro. Vamos, la última pregunta, rapidito, Juan Macargo de Diego Tobar. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo ha estado el trabajo de los jugadores que se han incorporado, que vienen del MLS? Alex Roldán, Darwin Sedén y Alex Zabaleta. Gracias. Bueno, ya todos prácticamente estamos al 100% con todo, o sea, ya en corto en equipos corazones. Ya básicamente, pues, estamos preparando detalles, básicamente esperando nada más, mostrando cosas que tenemos que mejorar y viendo detallitos nada más, pero ya los tenemos en todo al 100% de jugadores. Ahora, pues, solo falta el final saber el equipo con el que vamos a salir. Básicamente, bueno, prácticamente estamos completos. Perfecto. Muchísimas gracias, profe Juan Carlos, por su tiempo con los medios. Gracias a todos los colegas que se conectaron. Recordarles que el entrenamiento del día de hoy de la selección por la tarde-noche será puertas cerradas. Cualquier cosa estamos a la orden y esperamos poder tener una videoconferencia el día jueves previo al partido. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Cristian. Buenas tardes para todos.